Y se entrega a alguien, y así es la definición del premio, que tenga esta capacidad de humanismo integral, que haya analizado al ser humano de su propia concepción y su función con la sociedad, y que haya procurado mejorar. De ver, Roger Bartra cumple, ya lo decía, muy bien, doctor, velo ampliamente con estas características. También decía, y eso de Roger Bartra, que él tiene intereses de cien pies. Arqueólogo, luchador social, antropólogo, editor, estudioso del agro mexicano y recientemente de las neurociencias, Roger Bartra es quizá el mejor ejemplo del nuevo hombre del renacimiento en el siglo XXI. A mí me gusta, me ha gustado y propugno esa actitud, saltar a diferentes temas, temas de muy diversa, un índole. Yo creo que eso es una actitud que hay que respetar, que hay que impulsar y que es muy importante. Yo creo que este premio impulsa esto. Yo he saltado de la política a las cuestiones de la neurobiología o la neurociencia, la cuestión agraria, fui arqueólogo, en fin, he estudiado el caciquismo en México. Esta mañana, el autor de la jaula de la melancolía recibió el premio internacional Eulalio Ferrer, creado por el publicista español en Santander y que por primera vez se entrega con este nombre a un mexicano. Antes lo recibieron Manuel Castells y Fernando Sabater, entre otros. Que ahora lo reciba por primera vez, ya con el nombre de Eulalio Ferrer, un mexicano, hijo de transterrados españoles como lo fue Eulalio Ferrer, es un motivo de enorme felicidad para todos nosotros. Yo fui, no puedo decir que amigo, más que amigo, colega, discípulo, casi fraternalmente compañero del padre de Roger, de Agustí Bartra y estoy unido a la familia desde muchísimos años atrás. O sea que en lo personal también es un motivo de gozo enorme, porque aquel muchacho que yo conocí, aquel adolescente, se ha transformado en un investigador de primera línea. El también ganador del premio Universidad Nacional en 1999 y Académico de la Lengua, el intelectual renacentista, recibió el premio Eulalio Ferrer de manos del rector de la UNAM Enrique Graue y después de recordar al empresario español, destacó el papel del ensayo en América Latina y del intelectual en el mundo moderno. América Latina y España han sido territorios donde se ha estimulado la experimentación ensayística, a veces por haber quedado relegados de las tendencias modernas y otras veces por estar más adelantados en la posmodernidad o por la combinación de ambas cosas, los países del orbe hispanoamericano han sido un espacio cultural fértil para el ensayismo. La buena salud del ensayismo está relacionada con la sobrevivencia de los intelectuales, una especie en peligro de extinción en muchos países, notoriamente en los Estados Unidos. En la órbita latinoamericana, la intelectualidad mantiene una influencia relativamente fuerte en la sociedad y en la política. Este fortalecimiento de la intelectualidad se debe también, en buena medida, a las transiciones democráticas que han ocurrido en América Latina desde los años 90 del siglo pasado. Necesitamos una multitud de claves. Pareciera que requerimos de una llave diferente para abrir cada una de las puertas con que cada fragmento cierra su identidad. Pero no sabemos todavía cómo encontrar el llavero milagroso que las abra y nos permita entender el mundo fracturado en el que vivimos y nos ayude a terminar con la miseria, la violencia y la corrupción. Ni siquiera sabemos si existe ese manojo de llaves. Sin embargo, hay que decir que tiene su encanto vivir en una época y un mundo misterioso. Estamos confrontados al reto de descifrar los jeroglíficos que encierran sorpresas y también, me temo, encierran peligros. Muchas gracias. Con información de Irma Gallo, Noticias 22.